Saludos a todos. Mira, Julie, te invité. Me lo chula. Ahora sí. Ahora, saludos, saludos. Saludos a todos. El pelo se ve cabrosísimo. De verdad, Hacho, gracias. Se ve, pero otro nivel, Hacho. Ese estilo está cabrón. Bueno, gracias. Mira que me lo hice porque no me quería peinar. La red no me quería peinar. No, pero... Empezas a dirigir el video y te pones pelo así, asado. Te vas a volver bien famosa rápido, te lo juro. Mira, voy a tomar el tip. Bueno, mucha gente aquí te conoce. Vamos a hacer una entrevista rápido. Una entrevista súper rápido, va. Súper rápido. Pero todo el mundo aquí te conoce. Julie y Mar, para los que no la conocen, ella es de la academia. Ella se ha convertido como la hena de la academia, literalmente. Porque todo el mundo la quiere y todo eso, ¿me entiendes? Hay muchas muchachas en la academia que queremos un montón. No digo, no empieces a pensar que hay preferencia. Pero que tú vas, tú sabes, te cogimos mucho cariño porque ese día tú viniste de Puerto Rico para el seminario y tú te sientes hasta frente y hablabas. No sé si fue mío, Javi. Ahí está. No, me llamaron por teléfono. Ah. Pero, pero, ok. Mira, tú hiciste un comentario que yo quiero hablar de eso nomás. ¿Cómo fue este? Yo hice un post del día del seminario. Y tú hablaste. Sí, el post fue en una que se te fue el hilo. Yo estaba bien pendiente ahí con, con, con eso. Y yo puse debajo de ese post que fue de las mejores decisiones que yo hice ir para allá. Qué duro. Qué duro. O sea, en verdad, en verdad, eso fue una de las mejores decisiones que tú hiciste. En serio. De corazón, claro que sí. Claro que sí porque, como te explico, yo soy estudiante como tal y eso fue un plus adicional. O sea, poder aprender de una persona que ya tiene trayectoria real en la calle, con gente real que hace videos, este, a grandes artistas que se respetan por lo que hacen. Fue una de las mejores inversiones yo poder aprender. ¿Me entiendes? Y además de que fue algo que, que fue también como que, por lo menos de mi parte, yo sé que mucha gente para ir al seminario planificó, hizo como que un sketch desde que salió la publicación. En mi caso, fue una decisión como que, diante, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y fue como unos cuatro días antes que yo la tomé. Yo, pues, hablé con mis profesores, les conté sobre, sobre el tema. Y me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Y además que, ya, que estaba medio clandestina y fue que yo estaba trabajando. Para ese momento yo estaba trabajando y aún así me dijeron el break de irme para allá. Y fue una de las mejores experiencias. Aprendí allí, de todos los que estaban allí, a Noymo. Jugamos allá, las chicas amiguelcas, este, las modelos, los miamitales, ellos, todos, ellos, las chicas, Priscila, la toja. ¿Entiendes? Una dura. En esto de lo que es la dirección, uno tiene, de las leyes, ¿me entiendes? Porque no todo es coger la cámara, grabar y editar. Uno tiene que saber también lo que es, este, aprender sobre la parte de la dirección, que para eso se encarga los productores, los relevos de responsabilidad que hablaron allí. Este, los permisos. Lo que ellas tuvieron que hacer para poder grabar, porque ahora mismo ellas, pues, fueron una de las productoras de las películas de Bad Boys 3. Y ellas contaron en el seminario que cerraron Tommy y Amy para poder hacerle. Y, pues, yo estar allí fue una experiencia que eso sumó un montón a lo que es mi carrera. Como estudiante, como aprendí. Y jamás me voy a arrepentir porque es verdad que quizás en un futuro se vayan haciendo muchos más seminarios en otros lugares. Pero esa experiencia fue única. Y fue como que esa primera base para tú seguir ahí escalando y aprendiendo. Qué duro. Yo lo vi bien perfecto todo, la verdad. Que fue una cosa... Yo no podía creer cómo quedó todo. Todavía muchas... No eres la única persona. Muchas personas me dicen, papi, esa fue la mejor decisión de mi vida. O sea, y yo me siento como que diátrico. Para mí también fue mi mejor decisión de mi vida. Yo cogí la iniciativa de hacerlo, ¿me entiendes? Y de ahí tú te conectaste con mucha gente. Y estás trabajando con otra gente que conociste ese día, ¿verdad? Exacto. Hay algo que en la calle se le llama el joseo. Pues mira, eso en inglés es networking. El hacer networking. Eso fue una excelente oportunidad para poder este... Eso. Tener esos contactos. Que sepan de tu trabajo. También que te den a conocer. Que te vean. Mira, ella también está estudiando esto. Ella se está moviendo. Y no solamente... Yo estoy hablando también por todas las personas de la academia. Porque yo también soy parte de la academia. Y yo sé que... Estoy diciendo esto, pero muchas personas de la academia están pensando igual. Y además, yo vine desde Puerto Rico, pero hubo gente que vino de la calle. Yo me acuerdo que allí hay gente de... De Perú, de Ecuador. Yo no podía ni creer lo que yo estaba escuchando. Cuando me decían eso. Yo le decía, pero tú viniste solo para esto. Y yo le preguntaba como que... Yo decía, pero vea, acá tú viniste para esto. Y sí. Y vinieron gente en motora. De allá de South Carolina. Diatre. Es que en verdad que... Y mira, ¿y sabes qué? Que quizás en tiempos de pandemia quizás uno veía como que hacer esto un poco difícil. Pero con todo y eso, tú mismo dijiste que había una cierta cantidad de sillas. Y gente se quedó parada. Sí, yo alquilé 185 sillas. Cuando estaba empezando el evento, yo le dije a María y a los muchachos. Le dije, mira, pon 120 nada más, porque yo no creo que... Yo no creo que se llene. Tuvieron que después sacarle a 185 y se quedó gente parada, ¿me entiendes? Sí, sí. Y mira... No, es verdad que... Que súper. No, y... Y gracias. Pero tiene que ver mucho contigo como persona, como tú te... Conociste gente, como tú te comunicaste, como tú lo has mantenido comunicándote con nosotros. Eso tiene que ver mucho con esta industria. Porque si no, muchas mujeres tienen el error porque lamentablemente esta industria está dominada por hombres. Es cierto. Es difícil para ustedes, pero si lo hacen con respeto como tú lo has hecho, la gente te respeta. Tú eres una niña que eres bonita, eres joven. Y yo he visto que ningún muchacho en el chat que tenemos de todo el mundo te ha faltado respeto, te ha faltado nada. Porque tú eres un ejemplo a demostrar que se puede hacer. Porque normalmente si una mujer es linda en esta industria, le la hace peor. Porque todo el mundo se le tira encima. O esto, ella viene y le hace caso a uno o al otro. Oye, la vida de cada uno es la vida de cada uno. Exacto, pero es la vida. Y eso es lo bueno, que eres un canal para aprender de las cosas que son reales, ¿me entiendes? Hablar de lo que es la realidad y aprender a trabajar con eso. Y tienes mucha razón. En esto de la industria, quizás está dominado por el género masculino. Y gracias por esas palabras. Realmente para mí es algo bien grande porque, ¿me entiendes? A uno le gusta, como mujer, a mí me encanta esto de las comunicaciones. Y, ¿me entiendes? El talento está. Y yo sé que muchas mujeres de la academia y muchas mujeres que quizás estén interesadas en entrar en la academia o que estén trabajando en una industria parecida, tienen esa avena, esa avena que le gusta a la calle, que le gusta producir, que editan, que bregan brutal con las redes sociales, con la Photoshop. Todo eso se piensa y todo eso tiene una logística. Y la academia es una excelente plataforma y los seminarios fue un excelente recurso para uno poder publicarse en esto. Qué duro, mano. De verdad que te agradezco que tú me digas eso. Agradezco tus mensajes porque normalmente me emociona a veces hasta más que una nena lo diga porque los hombres, gracias a Dios, siempre a veces no nos molesta expresarnos así, ¿sabes? Las mujeres, ¿sabes? Como son más tímidas o son más de esto o son más emocionadas, pues es bien difícil sacarle a una mujer un comentario de esa forma, ¿me entiendes? Por eso yo te doy las gracias. Full. Sí, no, y gracias a ti por la oportunidad. De verdad. Y nada, es cierto lo que tiene razón, quizás a la mujer se le hace un poco más difícil en el campo de las comunicaciones. Eso no es nada, eso todo el mundo lo sabe y eso siempre está así. En casi todo, en casi todo de esto. Exacto, y como tú dices, pues uno tiene que, como esto, y sabes que esto también lo mencionó Annie Delcas allá en el seminario, que la mujer pues tiene que mantener también los límites, ser clara y trabajar con lo que es con el respeto y no tenerle miedo a eso. No, que no por ponerle límites quizás a las personas sin necesidad que se te van a cerrar las puertas. Claro, no, y también, también tú y las personas, rodearse de gente respetuosa, porque si tú vas a ir con un director y el director es así asado y te tiene la vida loca, también mira, pues ya olvídate a esa persona, ¿me entiendes? A menos que tú emocionalmente quieras algo, pues ya uso de tu historia. Pero, ¿me entiendes? Yo doy el ejemplo, yo por eso respeto, cuando yo veo a una mujer en la academia, yo trato de que la verdad tenga el respeto, porque la verdad, yo sé cómo es, ¿me entiendes? Y yo he visto, yo he visto muchas cosas en esto, y he visto como carreras de personas se han ido por culpa de una bobería. Y por ser mujer y así asado, no se puede, eso está mal, ¿me entiendes? Bueno, yo doy el ejemplo, espero que otros compañeros lo sigan. Óyeme, normal, o sea, la vida es la vida, si alguien, si tú consigues, yo no sé, mire, si tú consigues tu amor de tu vida en la academia, tú, pero, o sea, diciendo, ¿me entiendes? Que así es la vida, que uno tiene que siempre, como quiera, todo el mundo respete, y todo el mundo está respetado para lo que yo he visto. Sí, la verdad. Y no se sale del chat, puro. En la academia, todo el mundo, mano, puedo decir que nadie, de verdad, real, nadie me ha faltado respeto, a mí nadie, al contrario, o sea, me han dicho, mira, quiero estar en todo, o sea, mira, que me gustaría trabajar contigo, este, mira, que eres carismática, y qué sé yo qué, y no solamente hombres, también mujeres, con buen equipo, se han acercado a hablar, mira, que le metes, que quisiera, y eso está muy bien, es una gran oportunidad, que no sé desaprovechar, y también saber como que manejarla, ¿me entiendes? Todo con su revido respeto, este, poder hablar y comunicarse, y yo creo que eso es uno de los puntos claves también. Duro, duro, bueno, te voy a dejar tranquila, te voy a sorprender, disculpa. No te preocupes. Te agradezco mucho, y no sé, estamos ready para lo que sea, yo cuando vaya a Puerto Rico definitivamente lo voy a anunciar, porque yo tengo que ir pronto para un video. Duísimo. Y me gustaría que tú estés, me gustaría que estén todos los muchachos allá, tú sabes, siempre que yo voy allá van muchos muchachos, gracias a Dios. Sí, sí. Y bueno. Claro, que claro, que me encantaría, y no que yo, yo lo que les decía es, mira, por favor, a todo el mundo, y todo el mundo que me ha escrito lo sabe, yo me paso estudiando, no se preocupen, que cuando ya finalice los estudios vamos allá al mambo, y mira, ya yo los finalicé con broche de oro. Así que estamos más que dispuestos a trabajar, el corillo de la academia, que estén en Puerto Rico, que estén acá, que se unan cuando tú estés acá, y nada, esto se trata de crecer, y lo bueno de esta industria es que es bien creativa, que tú puedes darte a conocer a través de lo que tú haces diferente, y lo haces bien. Así que, nada, todo el que esté interesado en la academia, yo de corazón les digo que no se van a arrepentir, pero para nada, yo también estudié en lo que es universidad, y tener ese balance perfecto en lo que es calle también, y universidad, realmente es algo que aprecio un montón, y que agradezco que se haya presentado en mi camino. Duro, duro, y tus profesores también son unos duros, porque te dijeron que sí, que vaya, ¿me entiendes? No todos los profesores son así, hay muchos que son bien cerrados, ¿me entiendes? Y eso es bueno, de parte de ellos, muestra mucho. Nada, gracias, después hacemos una llamada a Zoom en el futuro, con calma, y hacemos, no sé, yo tengo un par de preguntas, pero que, mi gente, sigan a Yulimar, ¿me entiendes? Espera, en Instagram tuyo es Yulimar, yo lo voy a poner aquí, Yulimar, y oye, para todas las personas de Puerto Rico, seriamente, que quieren contratarla, ella hace de todo, y la verdad, que deberían de hacerlo, porque cuando una persona es carismática, cuando una persona cae bien, cuando una persona es talentosa, o sea, todo eso ayuda mucho a que tu producción, y que todo el mundo diga, claro, es que el grupo de Javi está acá, cabrón, viste, es que la gente, son bien amables estos, y eso es lo que yo busco siempre, mujer o hombre, o lo que sea, yo siempre busco eso, de parte mía, yo digo, papi, si la persona es buena, la persona no es comer mierda, y es carismática, y es talentosa, y ayuda, y está dispuesta, y no está llorando, y no está quejando, si no está hablando mierda del que la contrata, esas son las personas que necesitas alrededor tuyo. No, de verdad que sí, y te agradezco, y una de las cosas bien importantes que dijo Anonymous, ayer en el seminario, fue, mira, tener hambre, hambre de progresar, hambre de trabajar, tener esas ganas, ese entusiasmo de querer ir más allá, y hacerlo bien, así que nada, muchas gracias por estas palabras, Javi, por este espacio, nos mantenemos en contacto, y a la hora de siempre. Y a todos los que están aquí, perdonen que no le he hablado, ya veo aquí a Juan Diego Restrepo, un súper actor de Colombia, mira, ahí está, él le ha salido en muchas novelas de Colombia, mira Jesús, mira Mr. Blas, un artistazo, bueno, gracias a todos por estar aquí, sintonizado. Yulimar, muchas gracias, síguela a ella, mira, Juan David, síguela, mira, Blas, síguela, bueno, hasta luego, mi amor, gracias. Hasta luego, gracias a ti, un beso a todos. Bye.